Música Recibe esta carta madre Desde tu hijo el guerrillero Es para notificarte Que me han hecho prisionero No quiero que te preocupes Por Cristo gozoso muero Me han pedido que renuncie Para mantenerme vivo Música Te pido que no te asustes Madrecita te lo pido Mi vida la entrego alegre Lo que siempre había querido Música Nunca había sido tan fácil El poder entrar al cielo Recuérdame a mis hermanos De lo mucho que los quiero Diles que sigan los pasos De su hermano el más pequeño Música Y que viva Cristo Rey Y Santa María de Guadalupe Si señor Música En mi corazón deseaba Ver tu rostro una vez más Música Mándame tu bendición Y no te vayas a olvidar Fírmese la comunión Música Deben de perseverar Música Hoy camino hacia la muerte No sin antes padecer Música Voy gritando a mis verdugos Antes de desfallecer Que viva mi virgencita Y que viva Cristo Rey Música Hay un pueblo de Zaguayo Moritito Michoacán Donde combate al gobierno En busca de libertad Hasta pronto mis cristeros Allá los voy a esperar Música Fueron con la frente en alto Orgulloso de mi fe Sigan todos el ejemplo El que yo les dejaré Que viva mi virgencita Y que viva Cristo Rey Música Música